Ya con 30 minutos, mucha atención, televidentes de HCH, Televisión Digital han estado reportando una fuerte explosión y han hablado de tiroteo, pero creo que es un hecho relacionado, a continuación nos informa Bridele Uceda, se ha caído un poste y ha habido una explosión, ¿en qué sector exactamente para hacerle el llamado a EEH y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que tomen las precauciones del caso también los transeúntes de esa zona? Adelante Bridele Uceda. Hola Ariel, a qué gusto saludarle en la colonia San Miguel, a mano derecha entrando por Mercadito el dólar. Fue una tremenda explosión que la gente preocupada nos llamaba para que viniéramos a ver qué pasaba. Se cayó un poste y los chimbos o transformadores de alta tensión se reventaron, están destruidos en el piso. Aquí por lo menos toda la tarde van a estar sin energía eléctrica. Mire, el poste se partió a la mitad, sin explicación alguna. Todos los cables de alta tensión tirados en el piso y nadie ha venido a hacer nada. Esto probablemente represente un peligro porque tienen corriente. Vea todos los transformadores, cómo han quedado dos transformadores o chimbos, uno grande y uno pequeño, completamente reventados en el piso. Toda la cablería se fue, no hay energía eléctrica en toda la cuadra del puente el dólar. Aquí urge que vengan las cuadrillas de EH porque estamos hablando de líneas de alta tensión, estamos hablando de chimbos en el piso que probablemente el sentido común nos dicta que puede representar peligro para la gente, principalmente para un niño que es curioso. Se pide a los conductores, por favor, que tengan mucha precaución ya que hay cables de energía eléctrica de alta tensión, repito, en el piso y que los mismos pues pueden ocasionar o causar un problema grave. Tenga mucha precaución, Empresa Energía Honduras, a mano derecha entrando por Mercadito el dólar. Colonia San Miguel, aquí urge que venga un técnico para que pueda restablecer el fluido en primer lugar y en segundo lugar para que vea si realmente los transformadores están generando corriente y representan peligro. En las casas no hay corriente, pero eso solo un electricista puede saber si esos chimbos tienen o no y pueden ser peligrosos. Por eso es importante que venga para este caso un experto. Buenas tardes.